Dos candidatos en el cuadrilátero, Kamala Harris vs Donald Trump, y un documento que promete ponerlo todo patas arriba. El desconocido Proyecto 2025, el cual es una agenda que amenaza con reescribir las reglas del juego político en Estados Unidos. ¿Qué es el Proyecto 2025? ¿Qué dicen los analistas? ¿Quién ganará la presidencia? Estas preguntas tienen intención a esta nación, por lo que hoy, te develaremos las mayores respuestas. Para que puedas compartir tu opinión con nosotros, en los comentarios. Comenzamos. Todo el país se encuentra en tensión, con estos dos candidatos en el rim político. Y lo ha sido mucho más, después de la escandalosa aparición del Proyecto 2025. Este, es un controversial documento de casi mil páginas, con recomendaciones muy conservadoras. Elaborado, por el Grupo de Derecha Heritage Foundation, con la participación de decenas de ex colaboradores de Donald Trump. En resumidas palabras, este documento trata de recortar los derechos y beneficios ganados, para la mayoría de la sociedad americana. A beneficio, de unos pocos. Es decir, a los más ricos. También, propone darle poder a una sola persona, como nunca antes se había visto en los Estados Unidos. Entre otras propuestas, destaca el acceso limitado al aborto, un mayor control presidencial sobre el Departamento de Justicia, el reemplazo de los trabajadores actuales del gobierno, y una política migratoria muy agresiva. Y para variar, el presidente de dicha fundación, dijo al New York Times, que este plan pretende institucionalizar el Trumpismo. Espera, ¿me estás diciendo que Donald Trump es consciente de esto? Bueno, aunque no lo creas, Trump insistió en su red social X, que no sabe nada sobre el proyecto 2025. Específicamente, expresó que no lo ha visto. Y que no sabe quién está a cargo. También, que no tiene nada que ver con eso. Pero no debemos dejar pasar también, que en abril del año 2022, Trump insistió en que ejecutará la mayor operación de deportaciones en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, tiempo después el presidente de Heritage Foundation, salió diciendo que el proyecto 2025, realmente no habla por ningún candidato, o campaña. Que solo aboga por políticas, y por recomendaciones, para el próximo presidente ganador. Y que él decidirá, si las implementa. Esto me huele, a un verdadero complot. ¿Pero Kamala es consciente de esto? Sí, es consciente de ello. Y aunque no lo creas, esto alertó al partido demócrata, del cual Kamala Harris, forma parte. Tanto ella, como su equipo, advierten a la población sobre los riesgos de la agenda de este proyecto, recalcando que es una propuesta extremadamente cruel. Entiendo. Pero si el proyecto 2025 es una propuesta para el presidente ganador, a pesar de estar inspirado en acciones del trumpismo, entonces, ¿cuál es el verdadero plan de gobierno de ambos candidatos? ¿Y en qué se diferencia cada uno? Responderé a tus preguntas, iniciando por el candidato Donald Trump, quien ha sido toda su vida empresario, economista, y muy radical con el mundo. Ha manifestado que está a favor de no cobrar impuestos sobre las propinas, además de favorecer la expansión del crédito fiscal, por los niños. También ha destacado que pretende reducir los impuestos para aquellos que generen menos de 400 mil al año. Empezando, por las pequeñas corporaciones. Sin embargo, según analistas en economía, el hecho de que Trump quiera disminuir todos los impuestos en general, genera una estadística que afirma aumentar el déficit fiscal, a 5 trillones de dólares, durante los próximos 10 años. Lo cual quiere decir, que la deuda subiría entre el 100% y el 120%. Como ya sabemos, nada detiene a Trump, y él aseguró, que de volver a ganar las elecciones, incluirá al multimillonario Elon Musk, en su gobierno. Pues él indicó que sus planes de política económica, tienen el objetivo de eliminar el gasto innecesario, el fraude, y los pagos indebidos, en un plazo de 6 meses. Dejando a Musk, al frente, de esta comisión. Y pese a que podría haber un conflicto de intereses, debido a que negocios como Tesla, y SpaceX, están regulados por varias agencias federales, Musk se ha visto interesado, en las propuestas de Trump. Pues Donald, está convencido de que Musk puede ahorrarle billones de dólares, otorgándole el importante papel de auditor, del estado federal. Y demás atribuciones de política económica, y social. También mencionó, que quiere acabar con partes de la ley de reducción de inflación de Biden. Además de querer aumentar la producción de gas, y petróleo. De hecho, Trump ha defendido su propuesta de aumentar los aranceles a las importaciones que llegan a Estados Unidos, por un valor de 3 billones de dólares. Esto es algo, que podría cubrir el déficit según Trump. Pero los aranceles preocupan mucho a los economistas, porque son impuestos que pagan los consumidores. Tanto las familias, como las empresas. Y estas acciones, suben la inflación, generando guerras comerciales. Algo que a Trump, no le preocupa. Su cifra es de 10% para todas las importaciones, y un 60% para las procedentes de China. A veces pienso, que Trump solo ve a las personas como números, que puede sumar, y restar. Es un pensamiento curioso. Y es por eso que Kamala Harris, a diferencia de Trump, no es una empresaria. Pero es una abogada que ha llegado a ser fiscal general, senadora, y vicepresidente de Estados Unidos. Por lo que podríamos asumir, que para ella, las personas no son números. Pero recientemente, la administración Biden slash Harris, ha destacado la creación de empleo, como un signo de una economía robusta. Sin embargo, los últimos datos de empleo, parecen desafiar este punto de vista. Dado que presentaron un panorama, preocupante. Por ejemplo, se reflejaron una cantidad decepcionante de nuevos puestos de trabajo. Desaceleración en el crecimiento salarial, y un aumento significativo de la tasa de desempleo. Por lo que este conjunto de factores, indica una posible intervención de la Reserva Federal. Dado que ellos, podrían reducir los tipos de interés, para intentar revitalizar la economía. Entonces, tengo un par de preguntas. ¿Qué implicaciones tienen estos datos para la economía? ¿Y cómo afecta la posible candidatura de Kamala, a la presidencia? Muy buenas preguntas. Y para poder tener una conclusión clara, hay que saber, que durante su corta etapa como presunta candidata, Harris, ha enfatizado sus posturas sobre derechos sociales. Así como su experiencia como fiscal. Pero sus puntos de vista económicos, han sido menos claros. De hecho, su historial investigado en Wall Street, y su campaña para las primarias del año 2019, han dejado a ejecutivos e inversores, en una posición de incertidumbre. Lo único que sabemos, es que sus opiniones económicas se describen como pragmáticas, centristas, y proempresariales, con un enfoque en aprovechar las relaciones del sector privado, para obtener mejores resultados a nivel comunitario. Por ejemplo, sus principales prioridades, incluyen políticas que beneficien a las familias trabajadoras, a las pequeñas empresas, y a las comunidades desfavorecidas. De hecho, también apoya una política fiscal moderada, donde ha prometido no aumentar los impuestos a personas, que ganen menos de 100 mil dólares al año. ¿Pero Harris tiene algún historial administrativo en el cual podamos confiar? Realmente sí. Y para dejártelo claro, te lo explicaré con un ejemplo. Cuando Kamala fue fiscal general de California, logró un acuerdo de 18 mil millones de dólares, con bancos como JP Morgan Chase, y Citigroup, por su papel, en la crisis inmobiliaria. Este historial de medidas enérgicas contra prácticas anticompetitivas, subraya su compromiso de garantizar que las empresas, actúen de manera responsable. Y a pesar de que actualmente su equipo de trabajo carece de un economista, desde que McPie dejó la oficina del vicepresidente, a principios del 2022. Esto no significa que Kamala, ignore el tema económico. Esta falta de la figura de un economista en la vicepresidencia, ha llevado a que Kamala, consulte frecuentemente a vicesecretarios. Como Don Graves del área de comercio, David Turk del área de energía, igual y a de yemo, del área del tesoro. Además, Harris ha contratado recientemente al subsecretario del tesoro, Brian Nelson, quien ha trabajado estrechamente con ella, y es considerado un hombre de estado, con experiencia en gestión. Y no podemos dejar pasar que Harris, cuenta con el incondicional apoyo de Barack Obama. Ahora bien, hemos evaluado a ambos candidatos, y en este momento, escucharemos a un politólogo experto, con relación a ambos candidatos, quien nos comparte estadísticas económicas, según las propuestas vistas. Vayamos al grano. Por un lado, una persona que gana 81 mil dólares al año, vería un aumento de 1.700 dólares, con Donald Trump como presidente. Mientras que por el lado de Harris, el aumento sería de 2 mil dólares. Cabe destacar que el plan de Harris, beneficia básicamente mucho más, al 60% de ingresos más bajos, e incluso al 80%, y también afecta realmente mucho, a quienes están en el 5% de esta escala. Mientras, que en el caso de Donald Trump, se benefician mucho más no solo los pobres, sino también los ricos, incluyendo aquellos que entran en el 1% superior de esta escala. Ahora bien, es importante que veamos cómo fue el liderazgo de Trump, en tiempos de pandemia. Se puede afirmar con admiración, que Donald Trump demostró un manejo excepcional de la economía, en circunstancias altamente desafiantes. A pesar de enfrentar un escenario totalmente distinto y complejo, en comparación con Biden, Trump, logró mantener una solidez económica admirable. Su liderazgo creó un entorno propicio para que el impacto del COVID-19, se sintiera lo menos posible. Lo que permitió una rápida recuperación, tras la caída inicial. La administración supo anticipar y aplicar medidas oportunas, que impulsaron el crecimiento económico, y fortalecieron los mercados. Marcando un desempeño sobresaliente, en tiempos de crisis sin precedentes. Sin embargo, aún con estas cuentas claras, el futuro del país es totalmente incierto. Solamente tú, eres quien tiene el poder de elegir, al nuevo presidente de Estados Unidos. Uno de los dos candidatos, tiene la capacidad de mantener el país a flote, en tiempos difíciles. Y como la decisión final la tienes tú, te pregunto. ¿Apuestas por el partido demócrata, o por el partido republicano? Cabe destacar que no apoyamos a ningún candidato. Sin embargo, ¿qué piensas sobre la idea de Trump de una masiva deportación? ¿Consideras que Kamala tiene la capacidad de proteger al país, si se presentara una segunda crisis económica, como la del COVID-19? Si el desempleo va en aumento con la administración Biden, ¿crees que Kamala lo cambiará? Aunque sea del oficialismo. En el video que ves ahora mismo en pantalla, debatimos sobre este tema. Comparte tu opinión, ya que nos importa mucho. Hasta la próxima.